¿Vos, Leo, tuviste alguna vez en tu carrera, más allá de que no sea en primera, por ahí en juveniles, una lesión fuerte, una lesión...? Sí, osteocondritis, y ahí se me cayó el cartílago. Ah, eso es fuerte. Me operé. ¿Cuándo fue eso? La primera operación fue en el 91. Ah, mirá. Y, bueno, me recuperé, se me regeneró el cartílago, y a los 10 años se me cayó el cartílago completo. Pero es el caso especial, el caso especial es tuyo, Leo. Porque osteocondritis es choca el hueso con el hueso, porque perdés el cartílago. Bueno, eso es lo que me terminó pasando en la segunda operación, que no me hicieron lo que me tenían que hacer. En River. En River, sí. Y, bueno, cuando me recupero de la operación, no tenía cartílago, entonces ahí me chocaba hueso con hueso y me agarraba electricidad en la pierna. Claro, bueno. Y, bueno, tuve que hacer una rehabilitación con mi profe especial, Flavio, y... Flavio Pérez. Flavio Pérez. Y ahí, bueno, dije, se terminó mi carrera porque podía correr un minuto. Caminaba un minuto, corría un minuto, caminaba un minuto y le digo, Flavio, el fútbol se jugó a 90 minutos. Pero que te dolía tanto, Leo, era dolor lo que tenía. Sí, me agarraba electricidad toda la pierna y no me podía mover más. Es que pensemos que esto es en la unión de dos huesos, y el cartílago es lo que amortigua. Cuando vos te quedás sin cartílago, chocan los dos huesos y te duelen. Gustavo, es la lesión que retiró a Luis Ubeldía, tan joven, por ejemplo. Bueno, yo me acuerdo cuando los iba a ver a ustedes, Martín, Alfredo Berti, pobre. El esfuerzo que hacía Alfredo Berti para volver, yo lo veía todos los días, lo que laburaba, laburaba para volver y no pudo volver. Luis Chacho Cabrera, para él pasó lo mismo. El Chacho Cabrera, igual. Ahora me sorprende cuando vos me decís que fue en el inicio de tu carrera, casi 90, ¿no? En el 91, y encima del externo, meñizco externo, que es mucho más problemático. ¿Y cuánto dura la recuperación de esa lesión, Leo? Y podés tardar dos meses, tres meses. No, no, qué suerte que hice una carrera, Leo, por lo que me decís. La verdad que sí. Yo en la segunda estuve ocho meses. ¿Y volviste? Volví después de esta rehabilitación. Mirá, casualmente hoy, antes de entrar al programa, hablábamos con Leo de cómo estaba su físico. Leo, bueno, salís a correr, qué sé yo, qué es lo que te duele, qué no te duele. Y sí, las rodillas a veces, cuando pateo, pero para correr se bancan ahora. ¿Para correr derecho o puedo correr tranquilamente? Leo, y es porque, como dice Gustavo, fue en el inicio de tu carrera. Después ya habías, ya eras astrada. ¿Cómo fue la segunda recuperación? Esa recuperación larga que no te dejaba ni correr más de un minuto. Y ahí estuve a punto de largar. Tuve el convencimiento del profe que me iba a recuperar. Y bueno, fue el día a día. Yo prácticamente, en esa pretemporada, River se fue a Punta del Este. Yo hablé con Aguilar para no ir con el plantel. Y me quedé haciendo todo el trabajo de rehabilitación y trabajo físico con el profe. Cuando vuelve el plantel de la pretemporada, yo ya estaba perfecto para poder competir. Y bueno, ahí justo viene la lista de la Copa, que Ramón presenta la lista y no estaba dentro de la lista yo. Pero ya estaba para jugar, no te pone. No, ya estaba, ya estaba. No estaba dentro de la lista. No figuraba en la lista. Y cuando llevan la lista arriba, le dijeron, no, acá te falta astrada. Y dice, no, se inicio la pretemporada. Sí, pero hizo todo el trabajo de recuperación y me pusieron los directivos en la lista. Ramón no te puso y te pusieron los dirigentes. ¿Davis si te pone? No, estaba Aguilar ahí. Aguilar. Aguilar dice, ponelo. Claro. Y te pone. Y me pusieron en la lista. O sea, pasa eso, ¿viste? Que a veces algunos dicen, no, no, lo armo yo en la lista, a mí no me dice nadie. A veces pasa que lo dirigente dice. En mi caso pasó. En tu caso pasó. En mi caso pasó. Pará, ¿y qué te operan? ¿Dos médicos distintos? No. Me opera el médico del club y yo llevé a mi médico para que él observara, digamos, lo que... ¿En la primera? En la segunda. En la segunda. En la segunda. ¿En la segunda no te operan bien? No me hicieron lo que me tenían que hacer porque supuestamente iba a estar ocho meses parado. Que igualmente terminé estando ocho meses parado. Porque a mí me dijeron que después de la operación iba a estar tres meses o cuatro meses para volver a jugar. Pero en la primera salió perfecto porque si no... La primera sí porque en la primera arranqué a los 20 días estaba jugando. Por eso. Salió perfecto. Porque al que le diagnostican osteocondritis, corre el riesgo de no jugar más. Bueno, yo jugaba con dolor, jugaba con inflamación, pero no podía dejar pasar el momento. Leo, en River vos sentías que esto, me decís, llevé a mi médico. ¿Tenías alguna sensación extraña? ¿O me llama la atención? No sensación, no. Tenía confianza en mi médico. Lo que pasa que como él no era parte de la institución, digamos, yo tenía contrato con River. Digamos, yo decido operarme con la gente de River. Pero quería llevar a mi médico, que yo le tenía mucha confianza, para que él me dijera a mí, digamos, qué es lo que veía y qué es lo que iba a pasar. ¿Quién era el médico de River? En ese momento estaba... Julieti, Cebeso. Julieti. Y yo lo llevo a Cebeso. Ah, y Cebeso no estaba en River ahí. Cebeso estaba de director de arriba. Ah, claro. No estaba con el plantel. No estaba con el plantel. ¿Cebeso hijo era? Cebeso hijo. ¿En algún momento pensaste que se terminaba? Sí. ¿Que no podía volver? Sí, porque en el momento que yo termino la operación, viene Rafa Giulietti y me dice, Leo, me dice, en cuatro meses estás de vuelta en una cancha. Y Pepe se fue y me vino a ver a la noche y me dice, Leo, me dice, si volvés a caminar es un milagro. ¿Y cómo convivías con eso? ¿Cómo convivías con eso? Si volvés a caminar es un milagro. Y por la osteocondritis y porque no sabía, digamos, para Pepe en ese momento no se había hecho lo que había que hacer. Cuando yo hablo con Rafa me dice, Leo, me dice, si yo te hago el agujereo de los huesos para que sangre, para que se te reconstruya nuevamente el cartílago, vas a estar ocho meses. Claro. Y bueno, yo arranqué con la recuperación a los cuatro meses, tenía la rodilla así que no podía y terminé estando ocho meses igual. Para el futbolista es lo peor que le puede pasar. Antes era la rotura de ligamentos, después ya por Martín y por un montón de jugadores más, se sabe que vuelven y vuelven bien. ¿A vos te opera Batista? Sí, la primera me opera Batista, la segunda tuve la fractura de Tibi Peroné en Valencia y me opera un médico de Valencia. Pero son decisiones distintas, la rodilla, Batista. Gracias. Gracias.